Bueno, sean todos bienvenidos a nuestra última defensa de planes de incidencia pública de la Cuarta Corte del Programa de Formación Jóvenes Ciudadanos. Sin duda ha sido un largo camino donde cada uno de nuestros jóvenes ciudadanos se han propuesto construir un plan de incidencia pública digno de los tiempos que vivimos en el país. Entonces, bueno, ellos se vivieron por distintos ministerios y el último turno para cerrar con broche de oro le toca al Ministerio de Finanzas. Ellos hicieron un plan de incidencia pública denominado Plan de Reforma para Generar Estabilidad Económica y Financiera. A partir de este momento yo voy a presentar a su jurado, voy a decir las instrucciones y luego el espacio es todo suyo. Les recuerdo que tienen entre 15 y 20 minutos para hacer el pitch y tienen 10 minutos para contestar y escuchar el feedback del jurado. Y contestar las preguntas y respuestas. Entonces, muy bien. Su jurado está conformado por José Gregorio Ortega y Richard Osuma. Ellos son grandes caleados y amigos de la casa que con el tema financiero son bastante afines y el día de hoy serán los encargados de juzgar la calidad de la presentación de su plan de incidencia porque ellos ya tuvieron la oportunidad de leerlo previamente. Sin más que agregar, a partir de este momento inicia su tiempo de pitch. Muchísima suerte, jóvenes ciudadanos y el espacio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, José Gregorio. Buenas tardes, América. Buenas tardes, José Miguel. De inicio, le vengo a comentar que todo este trabajo es excelentísimo. Tenemos acá presentes a César Contreras, Dagny Figueredo, Jan Sánchez y Samir Musa. Todos ellos me acompañaron a mí como ministro, Ricardo Villafranca, en la elaboración de este trabajo y tuvimos la excelente coordinación acá del jefe de gabinete, Fabio Valentini. Si pueden pasar la página, Jan. Bueno, en contexto de todo este plan, si lo vemos desde un punto de vista macro, lo vemos con una economía venezolana preponderantemente o principalmente. Petrolera desde 1920, que es cuando la industria de la agropecuaria pasa a un segundo plano. Entonces, desde 1920 somos, por decirlo así, una nación petrolera que pasaba nueve años después. Nueve años después, somos el principal exportador de petróleo y el segundo productor del mundo. Solo por delante tenemos a Estados Unidos. Después de 1929 en adelante, vemos que se manejan muy bien las finanzas públicas. Venezuela tiene un buen manejamiento a nivel institucional de todo esto. Si avanzamos un poco más, ya por 1958, también vemos un buen manejamiento de las finanzas públicas. Y después, en 1958, ya cuando entramos a una etapa democrática, vemos que esa curva que venía aumentando de la economía venezolana, de crecimiento, empieza a desacelerarse y en algunos momentos a bajar o a tender hacia la negatividad. Ya entramos en ese episodio antes del 2000, donde vemos mal manejamiento de las finanzas públicas. Vemos también que hay cierto, y es uno de los temas que hablamos también en el proyecto de incidencia pública, que hay un cierto recelo, una cierta desconfianza entre lo que es la ciudadanía y las instituciones. Y eso juega un papel muy importante en todo este problema. Por eso lo tenemos... ¿Me escuchan? Sí, sí, le cargan. Ah, ok, disculpen, disculpen, disculpen. Es que se me quitó... Ajá. Bueno, vemos después de eso que hay un alejamiento de la ciudadanía con las instituciones. Y esto es muy importante en la economía, porque en parte este problema que vamos a ver y que estamos abordando es para traer otra vez lo que es la economía o las instituciones económicas cerca de la ciudadanía. La ciudadanía no está entendiendo mucho lo que es el problema que hay. Después del 2000, vemos que en 1998, y es una parte muy importante de todo el problema que vamos a abordar, en 1998 llega Hugo Rafael Chávez Frías al poder, y la economía pasa a ser, por decirlo así, un experimento para aplicar, para instaurar lo que él mismo denominó como socialismo del siglo XXI. Bueno, desde el 2000 al 2014 tenemos una economía que empieza a practicar expropiaciones y aceleradamente, en diferentes momentos, vemos que hay una impresión de dinero inorgánico. Ahora, ¿por qué no vemos en la economía desde el 2000 al 2014 signos grandes y graves, como lo vemos desde el 2014 a la actualidad, de la descomposición estructural que tiene el aparato productivo o lo que es la economía venezolana? Y es principalmente por los precios del petróleo. Venezuela, como lo había comentado, los precios del petróleo estaban sumamente altos. Llegaron a estar a un pico de 100 dólares, una media de 60 dólares el barril, y todo esto generó unos grandes ingresos para el país. Ahora, estos ingresos fueron, de igual forma, como habíamos dicho antes, como he dicho antes, antes del 2000, muy mal administrados, pero peor administrados en este momento. ¿Por qué? Porque veíamos que la economía estaba subyugada a las decisiones políticas o a lo que es la aplicación del socialismo del siglo XXI. Del 2000 al 2014 vemos una falta de transparencia, emanando también desde todas las instituciones del Estado, como puntualmente el Banco Central de Venezuela. Y también vemos que desde el 2016 el Banco Central no reportaba los indicadores económicos. Ya para lo que es el 2018, la Asamblea Nacional empieza a publicar los indicadores económicos que el Banco Central no estaba publicando. Y en el 2019, el Banco Central admite una inflación de 53.798.500%. Todo esto entre el 2016 y el 2019, lo que son dos, tres años. Esto es sumamente grave, ya que pasamos de no tener información en cuanto a la inflación a que el gobierno, el Banco Central admite una grave descomposición del aparato activo. Más adelante vemos, en el 2021, que tenemos una economía en default con la mayoría de sus industrias arruinadas. Y ya para abordar lo que se hicieron y abordando también lo que es todo este contexto, tenemos que, se van a abordar tres líneas de trabajo. Para la página. Se van a abordar tres líneas de trabajo. Primero, la garantía de la propiedad privada. Segundo, el gobierno abierto. Y tercero, el papel del Estado venezolano. También tenemos que es importante el papel de los aliados estratégicos para la aplicación de las líneas de trabajo ya mencionadas. Bien, creo que se quedó colgado el audio de Ricardo, ¿no? Ya. Sí, ahora sí, ok. Bien, en la parte del problema, abordando ya lo que son las causas de la crisis compleja humanitaria que vivimos hoy en día, nosotros lo resumimos en varias partes. Y primero queríamos tocar el punto de la propiedad privada y la falta de respeto que existe hacia la propiedad privada y las expropiaciones que ha sufrido el país durante los últimos años y que se ha evidenciado que a través de las expropiaciones se han financiado distintas actividades del gobierno. Y, sin embargo, también hemos visto que es un exceso del gasto público lo que ha derivado, lo que hoy en día conocemos como la hiperinflación que vivimos y que ha reconocido recientemente el Banco Central de Venezuela, lo que nos ha llevado hoy en día al decrecimiento y a lo que es la degradación del bolsillo del venezolano y la ciudadanía común. También es algo que hay que recordar de que es la Asamblea Nacional quien aprueba los créditos adicionales y el presupuesto nacional y podemos decir que la hiperinflación y las decisiones tomadas que nos han llevado a esta gran crisis económica son de carácter político, social y, en este caso, claramente económico. El último punto que tocamos dentro de la crisis compleja humanitaria es, por ejemplo, también lo de la falta de transparencia gubernamental con el manejo de la cifra, que en este caso, haciendo ejemplo del Banco Central de Venezuela, que no reconoció la hiperinflación hasta hace poco, y también distintos organismos internacionales le solicitan al gobierno de Venezuela las cifras para poder manejarlas a nivel internacional, como lo son el Fondo Monetario Internacional y, entre otros, a los cuales se les tiene una gran deuda y son parte del déficit fiscal del que vivimos hoy en día. Muchísimas gracias. Bien. Nosotros, como Ministerio de Economía y Finanzas, estamos encargados de llevar a cabo todas las políticas públicas pertinentes relacionadas con la economía nacional. Como principal aliado tenemos a la Presidencia de Venezuela encargado de aprobar todas las políticas que se ejecuten. Como ministerios aliados tenemos al Ministerio de Comunicación, Energía y Petrobras, que a la hora de ejecutar las políticas públicas que nos favorezcan y favorezcan en otras áreas. El Banco Central de Venezuela, otro aliado para realizar las políticas públicas que emanan del Ministerio de Economía y Finanzas. Asamblea Nacional, principal legislador del Sistema Nacional. Un blanco y, por ende, debería ser un aliado que nos favorezca en la hora de realizar las políticas públicas. Luego, tenemos a Fede Cámara y Consejo de Comercio. Por el prestigio de ambas organizaciones, es necesario que la política pública no solamente esté bien organizada, sino consensuada por ambas organizaciones. La Asociación Bancaria de Venezuela, es necesario que la política pública pase por esta organización para que sea legítima. Como las Organizaciones Mundiales de Comercio, Fondo Manero Internacional, Fondo Mundial, Inversores Extranjeros, Mercosur, Unarzo y Centro-Agentino, lo tendríamos como aliados extranjeros que a la hora de invertir sean aliados y nos ayuden en lo que iría realizar las políticas públicas que se tienen planteadas y las que a futuro podrían salir. Gracias. Cuando hablamos de los objetivos, el principal objetivo o el objetivo general de nuestro programa es generar medidas que contribuyan a la estabilización del sistema económico y permitan crear un entorno jurídico seguro para el sector empresarial en un plazo de cinco años. Además, tenemos unos objetivos específicos como reducir el tamaño del Estado, privatizando a empresas públicas e incentivando la competencia económica con la apertura de los sectores productivos económicos del país. Además, brindar un marco jurídico y garantías de propiedad privada que promuevan las inversiones directas. Implementar y promover mecanismos de gobierno abierto que brinden transparencia a través de la publicación de datos de manera constante y oficial para todas las personas. Además, mejorar la eficiencia del Ministerio de Economía formando a los funcionarios y adoptando mecanismos de interoperabilidad institucional entre los distintos entes adscritos. Por favor, la siguiente. Cuando hablamos también de nuestra matriz DOFODO, podemos encontrar las fortalezas, oportunidades y amenazas. Las principales fortalezas que encontramos son los aliados nacionales como las cámaras empresariales y los grupos productivos que se encuentran a lo largo y ancho del país que quieren la mejora de la economía. Además, organismos multilaterales y la disposición general de las personas a que mejore la situación económica son fortalezas que tiene actualmente el Ministerio de Economía. Las debilidades son las escasez de datos por parte de las instituciones públicas venezolanas para la realización oficial de cómo está actualmente la situación económica. La desconfianza debido a las políticas anteriores que se han aplicado, que más allá de una recuperación económica han traído la situación de escasez, inflación. Como oportunidad de nuestro proyecto, el desarrollo de la fintech y las plataformas digitales, la creación de estos nuevos mecanismos ha aportado nuevas fronteras para desarrollar políticas. Además, el interés de las empresas extranjeras es invertir en el país. Como amenazas, podemos la economía devastada por la hiperinflación y también la pandemia del COVID que ha cerrado y ha reducido el espacio que las personas puedan producir. Cuando hablamos de la implementación de nuestra propuesta, nuestra propuesta tiene una matriz de cinco años para la realización de este proyecto. Sin embargo, también tenemos proyectos en el corto tiempo. Se basan en varios puntos específicos. Sin embargo, quiero aclarar que esta propuesta está enfocada en objetivos y en variables concretas. No pretendemos abordar todo el problema general de la crisis económica venezolana, que es muy complejo. Sin embargo, una de las primeras medidas que debemos tomar es el equilibrio fiscal. Para eso tenemos que hacer una relacionalización del gasto público del Estado. Obviamente, tomar medidas en conjunto con el central para tomar medidas conservadoras y evitar emisión de masa monetaria. Para eso también tenemos que desarrollar interoperabilidad institucional y la ampliación de la base monetaria con esta interoperabilidad institucional, anclando los distintos entes adscritos en nuestro ministerio para un mejor funcionamiento. La implementación de nuevos métodos fiscales con estos nuevos tipos de plataformas a través de un gobierno abierto y un gobierno electrónico que permita también a las personas acceder desde sus casas, a través de dispositivos móviles por la web, y que todos los gentes, los bancos comerciales, todas las instituciones que corresponden a este ministerio estén adscritos en este plan. Además, la producción de tribunales privados para la realización de arbitraje. Es un sistema que funciona en Estados Unidos y beneficia muchísimo a la competitividad del sistema jurídico y también llevar una ley que prohíba las incorporaciones del Estado para garantizar una y evitar su vida y a la propiedad privada para aquellos empresarios que se quieran arriesgar e invertir en Venezuela. Además, la libertad de importación, exportación y producción en el país que actualmente está sesgada porque hay altos niveles de impuestos en algunas áreas y restricciones en otras. El gobernador tiene monopolios en sectores productivos y queremos aperturar o realizar una apertura de todos estos sectores para promover la producción, la inversión, y que más personas puedan ser beneficiadas de todo este sistema. Tienes el micrófono apagado, César. No sé si es que no nos ha escuchado. Jan, todo tuyo o avísame. Jan, no se te escucha. Jan, no se te escucha. Se escucha creo que muy bajito. Si quieres trata de quitarte los audífonos, a ver. ¿Ahora? Ok, ahora sí se te escucha mejor. Ah, es que tenía conectado en el audífono y no en el micrófono. Perdón. Bueno, hablando acerca de la estrategia y el programa de actividades, tenemos que como ministerio debemos reducir los trámites burocráticos, ya que hay un problema muy grande en nuestro país, que es la cantidad de días que dura una persona natural para abrir una cuenta o para abrir una empresa, perdón, que son aproximadamente 144 días, según un artículo de Doing Business. y esto también tomando en cuenta la burocracia alta que existe actualmente. Nuestra idea es automatizar, sistematizar y mejorar todos estos procesos. Esto, con consecuencia, va a incentivar a la competencia a nivel empresarial, fortaleciendo el sector económico, ya que se va a lograr la inversión, ya sea tanto extranjera como interna, y nosotros como Estado, o como Ministerio, mejor dicho, debemos promover y apoyar al accionista. También, y no menos importante, debemos brindarle garantías jurídicas a todas las personas que van a hacer vida en este sector económico, que van a abrir una empresa o que ya tienen su empresa, debido a que Venezuela actualmente cuenta con un sistema jurídico bastante frágil, y tenemos que recordarnos que su empresa no será expropiada, no será extorsionada, o que no será, en todo caso, abusada por los funcionarios del Estado. Y bien, habiendo cumplido todas estas, debemos poner en práctica todos los mecanismos del gobierno abierto que hemos mencionado anteriormente, generando transparencia y confianza en estos sectores. Ok. Tenemos que evaluar también un poco antes de empezar o de inicio nuestro plan, los datos monetarios actualmente y la inflación que tenemos, ¿no? Que la mencionó nuestro compañero Ricardo y también el tamaño de la deuda que se aproxima a unos 162 millardos de dólares o billones, dependiendo de cómo se le quiera decir. Y puede ser ya, disculpe. Ok, ya. Y puede ser ¿se me oye? Sí, te escuchamos, te escuchamos perfecto. Ok, es que se me movió esto aquí. Ok. También debemos tomar en cuenta los fondos de recaudación fiscal. ¿Cuánto recauda el Estado? ¿Qué se debe hacer con esos ingresos? ¿Y cómo se debe manejar de forma responsable? También debemos ver, debemos estar conscientes de las instituciones que apoyan, que dan datos a los venezolanos para nosotros trabajar de la mano con ellos. Y en la parte del seguimiento, primero, debemos ver en dónde nos encontramos, ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Y cuál es nuestro contexto para antes de iniciar? Por otro lado, ya habiendo iniciado, debemos publicar los resultados a los ciudadanos para que se conozca lo que estamos haciendo, cómo, qué consecuencias están teniendo nuestras medidas y, obviamente, la aceptación que estas van a tener. Como se mencionó anteriormente, tenemos que monitorear a todos estos tribunales que se quieren implementar para garantizar la transparencia y un poco para que aumente la confianza en el sector financiero. Y, por último, debemos seguir promover la reunión con miembros del sector privado, ya que son un punto importante en nuestro plan. Ok, y para finalizar, es importante que sepamos primero en donde estamos, Nos encontramos en una economía bastante golpeada, bastante devastada, en donde los índices de corrupción se encuentran en los más altos de América, América Latina y el Caribe, y el quinto mayor índice de corrupción del mundo según Transparencia Internacional, lo que ha generado como consecuencia las impregnaciones del 90%, según en COVID, y del 79% de pobreza extrema. Entonces, nuestras expectativas como ministerio es lograr el equilibrio fiscal, la responsabilidad entre los gastos y los ingresos, que van a ocasionar y generar transparencia para nuestra perspectiva internacional y para nuestros ciudadanos, que como consecuencia o como fin último van a generar estabilidad económica para la nación. ya también. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo de manera de conclusión, si no, procedemos a la parte de preguntas y respuestas porque le quedan dos minutos todavía. Sí, bueno, ya no sé si alguien quiere mencionar algo. Bueno, aprovechar que queda un poco de tiempo, quiero aprovechar para decir, bueno, que este plan es un plan que se enfoca obviamente en la situación actual y queremos que tenga una perspectiva a nivel nacional. Eso es importante saberlo. También es importante saber que los datos que necesitamos y la forma en cómo vamos a medir este plan es de manera cuantitativa. Si podemos examinar cómo va desarrollado el proyecto, cuánto falta para la aplicación potencial o la que queremos realizar, si sobrepasamos las expectativas, si debemos regular, si algo se está yendo fuera de nuestro planteamiento y bueno, esta es una manera para verificar y cuantificar los datos reales del proyecto para saber el impacto real que está teniendo nuestra sociedad. Además de eso, queremos que este plan permita la inversión directa en todo el país de nuevos empresarios, inversión tanto extranjera como de venezolanos, que promuevan el crecimiento, la nueva producción, la diversificación de la economía y que al final este plan trate de o este plan consiste en garantizarle a las personas una mejor calidad de vida a través del desarrollo económico del país. Gracias. Bueno, un aplauso para ustedes, bravo, y felicitaciones. A partir de este momento queda el espacio abierto para que nuestro jurado pueda hacer las respectivas preguntas y el feedback. Así que José Gregorio, Richard, el espacio es todo suyo a partir de estos 10 minutos. Si quieres, es tu primero, Richard. Vale, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer a más ciudadanos por la oportunidad de estar aquí y nada, de poder tener de primera mano esta propuesta que nos están haciendo los muchachos. Bueno, tenía una preguntita respecto a lo que sería el tema de los impuestos que más o menos es lo que yo tengo manejando. Más allá de quizás tener un control automatizado que lo mencionaban y lo leí en su trabajo, aquellas medidas que ha tomado el gobierno, quizás la creación de nuevos impuestos o la modificación de tasas, ¿ustedes esperan revertirlas o esperan mantenerlas? Por ejemplo, con respecto a lo que es la licuota del IVA que fue hace poco modificada, más o menos quería tener un poquito más información acerca de esa parte de lo que sería el manejo de los impuestos. Creo que sí, tengo un problema. Bueno, hablando un poco sobre la materia fiscal, no está abordada la variable sobre cambios fiscales como el impuesto al IVA que usted comenta en nuestro plan. Sin embargo, sí consideramos que para la mejora y la reducción del déficit fiscal debemos hacer un recorte del gasto público como lo mencioné en la propuesta y como la pregunta que usted comenta sobre el valor agregado, bueno, relativamente el impuesto al valor agregado que es el IVA está entre los parámetros normales del resto del mundo. Sin embargo, para estimular el consumo en la población sí es recomendable disminuir este impuesto. Sin embargo, como te digo, no está contemplado directamente nuestro plan. Ok, vale, perfecto. Bueno, otra de las preguntas o quizás dudas que, bueno, no dudas que tenía, sino era más allá de evaluar y hacerle el seguimiento de todas estas propuestas que están realizando, tienen también estipulado quizás aquellas medidas de emergencia, si se puede decir así, en caso de que no estén funcionando todas estas medidas que están proponiendo. no sé si alguno quiere responder. Ya, es que no sé si puede elaborar un poquito más, porque no sé si se refiere, si lo está siendo comparado con el decreto de emergencia. Básicamente, ¿qué pasa si algo sale mal? ¿No? Exacto, exacto. Ajá. Ok, bueno, el inicio del plan es la ejecución, la ejecución le he comentado que era unos cinco años y ya después si algo sale mal durante los cinco años, lo que pasa es que económicamente uno no puede, hay una frase que es correlación no significa causalidad, entonces es muy difícil que algo esté saliendo mal durante esos cinco años de aplicación y sepamos qué es eso. Específicamente si vemos el análisis de todo el problema hasta las exposiciones desde el contexto hasta las exposiciones de los demás, vemos que lo que estamos atacando son los más fundamentales, o sea, es muy complicado que una de nuestras propuestas, una de nuestras soluciones salga mal o genere un resultado adverso. ¿Por qué? Porque estamos atacando el problema de la propiedad privada que se necesita para realizar negocios en el país, estamos atacando el problema de la transparencia porque se necesita que la ciudadanía no vea la economía como algo lejano, algo que no conocen sino que sea algo medible, algo estudiable, algo planificable para su negocio y demás cosas. Lo que estamos es desmontando cosas que se empezaron a agregar o aplicar desde el 2000 para acá, inclusive desde antes porque también es la cuestión del control de cambio y eso es lo que se hace generalmente en las economías normales, son medidas que se aplican en países democráticos, etcétera, etcétera. No sé si con esta respuesta está... O sea, dentro de los cinco años es eso, se puede revertir alguna medida pero yo lo veo difícil. Vale, vale, perfecto. Bueno, nada, el... Sí, cuéntame. Te escucho. En el presentable, en la propuesta escrita, dice que bueno, este es un plan integral donde debe someterse de manera, como es decir, generalizada. Entonces es un plan integral que va a atacar desde el día uno los problemas económicos y debe ser de manera integral. Si sale alguna de estas cosas mal, bueno, ya Ricardo lo comentó, yo creo que es bastante difícil de estimar qué es lo que está saliendo mal o hay que revisar completamente el plan. Vale, perfecto, muchas gracias. Este, bueno, les voy a dar mi feedback, la verdad, los felicito porque quizás este es uno de los temas más complejos, más allá, por supuesto, por toda la problemática que se está manejando en el país y bueno, quizás este, dar propuestas a todo, a toda esta problemática, la verdad que puede ser un poco, un poco difícil, pero bueno, este, felicitarlos y bueno, nada, le dejo el espacio a mi compañero para que realice las preguntas que tenga. Eso. Gracias, gracias Richard. Este, y bueno, nada, primero, primero de nuevo súper agradecido con más ciudadanos por abrir estos espacios para ustedes, este, por invitarme también una vez más para ser parte de una de estas iniciativas en esta oportunidad como jurado. Esto es súper importante y bueno, y repito, y repito lo que he repetido en casi en todas las ocasiones en las que he estado con más ciudadanos, es súper importante que ustedes aprovechen este tipo de espacios que no son comunes en el país, a los que no todo el mundo tiene acceso y que ustedes están pudiendo ver de primera mano con tutores, con mentores, con personas que los acompañan que son de lo mejor que tenemos en el país, entonces, entonces es súper importante que se le dé el valor a este tipo, a este tipo de actividades, ¿no? Aparte de eso, felicitarlos a ustedes por la presentación, lo que hicieron en verdad, lo que hicieron en verdad me gustó muchísimo, más allá de las preguntas, las reflexiones, etcétera, que vengan después, es muy importante que ustedes, primero que estén interesados y segundo que se tomen el tiempo, la oportunidad y el desgaste mental que requieren este tipo de cosas para poder desarrollar este tipo de propuestas y lo importante es que sigan, no solo que quede aquí, sino que le den continuidad en cada una de sus, de sus áreas de trabajo. Entonces, bueno, primero voy con dos preguntitas, la primera, la primera iba por, ajá, con el tema parecido a lo que había mencionado Richard, el tema, el tema, el tema fiscal, decían que se tenía que aumentar la base de recaudación, entonces Richard hizo un poquito de foco en el tema del IVA, este, en la respuesta, en la respuesta, este, mencionaron algo de correlación, no significa causalidad, este, que no había algo así como específico sobre un plan de qué hacer precisamente con el IVA, con algunos otros impuestos, yo quiero hacer la pregunta un poco más global, cuáles son las medidas fiscales específicas que se plantearían en esta propuesta a tomar para aumentar la base de recaudación, ¿por qué hago la pregunta? Milton Friedman, en una de sus intervenciones, economista famoso, ganó el premio Nobel, este, de economía, este mencionó cuando el gobierno se equivoca, cuando una empresa privada se equivoca, pierde su dinero, ahora, cuando el gobierno se equivoca, cuando el Estado se equivoca, la caga básicamente con el dinero de todos los contribuyentes de un país, entonces sí me causa un poquito de incertidumbre el hecho de no tener claridad sobre los planes específicos, sobre el tema fiscal, porque básicamente se va a estar jugando con el dinero de todos los contribuyentes y no tener claro cómo aumentar la base de recaudación este, del dinero de los contribuyentes, este, sí me genera incertidumbre, entonces sí quería saber si más allá de la respuesta que le habían dado específicamente con el IVA a Richard, había alguna idea al menos general esbozada para el tema del aumento de la base de recaudación. Este, disculpa si no se entendió bien la respuesta Richard y José, José va a responder cuando se escribe en la propuesta aumentar la base de recaudación fiscal no es un aumento imposible de las personas, o sea, no vamos a aumentar ningún impuesto, no como se menciona en la propuesta, no se menciona ningún aumento de impuestos, sino a través de la integración y la interoperabilidad institucional como lo mencioné en la propuesta, queremos que todas aquellas personas que no estén tributando pasen a ser tributantes del Estado, es decir, con la interoperabilidad institucional en la propuesta hablan del compartimiento de datos con los bancos comerciales a través de la superintendencia de banco en el país, es decir, la economía subida, aquella economía ilegal, aquella economía negra que vemos en el Estado que capaz no esté tributando, que se están haciendo las cosas en los chanchullos para tratar de ahorrarse algunos impuestos, bueno, que en todo eso haya un compartimiento de datos generalizado a través de todos nuestros entes adscritos y pasen a ser tributantes del Estado con los impuestos que tenemos ahorita, por eso hablamos de aumento de la base, o sea, la base es las personas que están tributando, disculpe si no se entendió en la respuesta anterior. Claro. Vale, vale, no te preocupes, gracias César. Si se podría complementar algo de esa respuesta también, es que con esta reforma tributaria también, crear una cultura de tributo dentro del Estado, destruir ese mito que se tiene en Venezuela de que son los recursos, o son las riquetas las que pagan los servicios, las que pagan, mantienen la estructura económica del Estado, ¿cierto? Es crear esa cultura tributaria y pasar a tributar a aquellas personas que nunca han hecho o nunca han participado en un sistema tributario, ¿cierto? Vale, gracias Amir. Bueno, nada, perfecto, buenísimo. La otra pregunta que tenía era sobre el tema de, sobre el tema de, bueno, mencionaban que el Estado tenía monopolios sobre muchas empresas, que tenía, bueno, una serie de cosas que había que abrir al mercado, básicamente privatizar. Entonces, de ahí, de eso parten, parten dos cosas. La primera, plantean en su propuesta la privatización directa de PDVSA. Segunda, una vez que se, una vez que se hagan las privatizaciones de las áreas en las que el Estado tiene monopolio, evidentemente van a haber unas reducciones sustantivas de personal, como, como piensa el Ministerio trabajar con otras áreas del gobierno para el manejo del desempleo. Bien. Bueno, principalmente, si quieres responder tú, Samir, ¿no? Sí, sí, ok, perfecto. Bueno, sí. Yo cualquier cosa complemento. Sí, sí, perfecto. Con la cuestión de la privatización de las empresas, ciertamente nosotros establecimos que había que tratar el desempleo por medio de la privatización. Sin embargo, también hay que llevarlo de la mano con el hecho de crear empresas nacionales que puedan competir con las empresas exteriores para que tampoco exista o puedan abrumar a las empresas internas y crear una competencia sana en este caso. Y respondiendo a lo del monopolio y a los beneficios que traen esos monopolios gubernamentales, la idea es acabar con eso también por medio de un sistema de contraloría científico dentro de las inversiones privadas que pueden existir en el Estado para tratar de combatirlo y evitar esa clase de chanchullo, valga el término, para poder subsistir y tratar el desempleo de esta forma. Yo creo que también la inversión interna, la inversión nacional a comparación de la inversión extranjera podría devolverle el valor al Bolívar y tratar de apreciar la moneda a niveles internacionales. Eso es uno de los dos claves que tratamos con la privatización además del desempleo. Vale, gracias. Sí, con esta pregunta creo que sí se revaloriza el punto de el señor Richard que comentó lo de dónde puede ir algo mal. Si estamos viendo en cuanto al tema donde nosotros hablamos de reducir el tamaño del Estado vemos que las empresas Corpolex, PDVSA, TV, VTB, etcétera, todas estas empresas no son empresas productivas, no son empresas eficientes, no son empresas que producen grandes beneficios, son empresas prácticamente clientelares donde el mismo Estado son empresas donde el Estado mantiene a sus trabajadores por decirlo así a los que le beneficia tener al Estado le beneficia tener una gran masa de trabajadores por decirlo así del Estado o de un pseudo Estado. ¿Y qué es lo que se apunta con estas? Pues son ventas, son privatizaciones directas donde incluimos inclusive a PDVSA. bueno, desde el punto A vemos que queremos haber mesas de trabajo y todo esto lo estamos haciendo no solo con los directivos actuales sino con los interesados en comprarla y también con FEDECámaras o sea, estamos agregando y por eso en la justificación localmente es importante que estamos agregando todos los actos principales ¿por qué? porque yo creo que las políticas públicas por lo menos de nuestro Ministerio y lo vemos todos de la misma forma no son one-handed no son de una sola mano que dice que se haga yo creo que es la de la conjunción de las diferentes instituciones en efecto una industria tomar una empresa es importante es una industria con muchísimos empleados trabajadores que no están especialmente especializados para mantener y gran cantidad de problemas situaciones que se van a ver y qué va a pasar si alguien compra PDVSA puede agarrar y hacer unos despidos masivos ahora ¿dónde se ataja eso? con los sindicatos se ataja también con Consejo de Comercio con FEDECámaras viendo si los despidos son masivos en PDVSA o en Telesur o en el Banco de Venezuela se llega a un acuerdo con los mismos empleados con la empresa para que eso no suceda todo lo de nosotros está oficinadamente medido en los cortos plazos que se pueden dar las diferentes situaciones para atajar esa cuestión porque a la hora de que la empresa quiera hacer unos despidos masivos de una vez el sindicato va a decir que no y se va a tener que trabajar en la mesa de trabajo ese es el espacio donde se va a resolver porque acá de una sola mano no se puede definir si los PDVSA los despiden nosotros vamos a armar otra empresa del estado que produzca petróleo no es lo que tiene más sentido nosotros ahorita estamos trabajando más que todo en una competitividad en una reconstrucción de la industria y se comienza no solo agregando todos los actores y dándoles el espacio para que verse sino también tomando decisiones a veces un poquito más difícil o sea darles espacio pero también dar paso a la eficiencia a la productividad que quizás por la cuestión del venezolano no se ve tan ético tan amigable para nosotros sí fue importante eso que comentas de el desempleo sí sí eso eso bueno nada gracias Ricardo Jan cuéntame como pequeño complemento me gustaría mencionar un poco que hay que tocar el tema de que también puede haber una diferencia entre una privatización parcial y una privatización total porque podemos hablar de al menos en el caso de PDVSA como como fue anteriormente ¿no? que el denominado 50-50 o que antes era más el sector privado que tenía el dominio de PDVSA después el Estado lo fue teniendo y bueno volvimos a lo que era ahorita que es un monopolio prácticamente en el cual el Estado completamente maneja PDVSA maneja todo lo relacionado con el gas maneja Corpolet maneja Cantebé maneja todas estas empresas que trabajan básicamente a pérdida entonces lo que se quiere es que estas empresas funcionen que generen un producto de calidad y que que para el Estado no le cueste no le cueste dinero o que no le genere pérdida entonces aquí podemos trabajar el tema de una privatización parcial de PDVSA o en su respecto una privatización total que va va a depender de diferentes factores vale vale bueno nada muchas gracias muchachos bastante bastante completa la respuesta y y bueno y deja ver y deja ver este bueno primero que están alineados ustedes con el mensaje que quieren que quieren dar con la propuesta eso me parece súper importante y segundo más allá de temas ideológicos dogmatismo etcétera yo creo que que es importante que sea la reflexión o sea si me preguntan si me preguntan a mí en lo personal el Estado naturalmente es ineficiente y cualquier cosa en la que el Estado esté metido es ineficiente porque no tiene los incentivos correctos para trabajar entonces el tema de programas por ejemplo privatizaciones parciales me hace ruido infinito sin embargo es importante es importante este que que nos llevemos la reflexión porque porque también es cierto lo que mencionaba Ricardo este soluciones one handed no son no son de repente las más idóneas dependiendo del momento en que esté el país en el momento en que esté la situación política etcétera entonces es bueno tener la discusión más allá de cualquier cosa entonces bueno perfecto voy a hacer algunas algunas reflexiones para cerrar este y nada ya cierro mi intervención primero me hubiese gustado me hubiese gustado que al ser una presentación de una propuesta para un ministerio de finanzas que hubiese sido un poquito más cuantitativa a nivel de pitch entiendo que esto es un tiempo corto y que de repente los detalles más a fondo se encuentran en el documento pero sí a nivel de pitch sobre todo para causar impacto me hubiese gustado verlo un poquito más cuantitativo además de que es información que estoy seguro de que Ecoanalytic maneja porque la puedo ver data análisis etcétera distintas encuestadoras la misma en COVID por información presión inorgánica y niveles de onda de aumento temas de importaciones y exportaciones cantidad de expropiaciones etcétera o sea al momento de hacer el diagnóstico a qué nos estamos enfrentando desde el punto de vista de tener los pies en la tierra para el pitch luego el tema el tema de la desigualdad este de nuevo para mí en lo personal al menos en la situación en la que estaba en Venezuela la desigualdad no es un problema yo diría que tenemos mucha igualdad somos 90% pobres este entonces eso es eso por eso luego luego me hubiese gustado ver también algún algún esbozo este en cuanto al tema de reducir el tamaño del estado si bien la iniciativa es correcta y me parece que está muy bien luego cuáles son los recortes o por dónde vienen los recortes este cuáles ministerios se eliminan con cuántos ministerios de repente no cuáles quito pero con cuántos puede el estado operar de una manera financieramente más eficiente este entendiendo también que en la matriz DOFA ustedes ponían en las debilidades un tema de incertidumbre yo creo que al final todo se reduce a un tema de falta de confianza en Venezuela precisamente por el por el político que tenemos entonces más bien medidas que generen confianza entonces hacia dónde van hacia dónde van 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 orientadas esas medidas el tema del equilibrio fiscal lo contamos lo comentamos bastante ya en las respuestas pero ver un tema de manejo monetario se mantiene el Bolívar pasamos a una dolarización pasamos a un sistema mixto como el de Panamá por ejemplo este luego bueno el tema de los impuestos por aquí anote bastantes cosas la ley del trabajo por ejemplo se deroga la ley del trabajo no entendiendo que la ley del trabajo es un freno enorme para las empresas contratar despedir etcétera y lograr esa movilidad que se necesita tanto en Venezuela este eliminación del sueldo mínimo por ejemplo también el sueldo mínimo es una barrera de entrada asumiendo que se regulariza y se estabiliza en cinco años cosa que me parece complicada pero que en cinco años se estabiliza el tema económico en Venezuela teniendo sueldos estables a tasas internacionales etcétera eliminamos el sueldo mínimo producir trabajo en la burocracia y aumentar las garantías jurídicas entonces bueno es eso más temas de confianza cómo generamos confianza a partir de medidas específicas en estados fronterizos por ejemplo y llaneros cómo sacamos a los militares cómo sacamos a todos los grupos irregulares que están metidos en esas operaciones precisamente para garantizar a través de fe de cámaras a través de convenios a través de distintos operadores nacionales que efectivamente se va a desarrollar el comercio se va a desarrollar las distintas industrias que se pueden desarrollar en esas áreas con medidas concretas este luego estaba el tema de la privatización de PDSA ya lo comentamos la expectativa de estabilidad en cinco años me causa incertidumbre entonces bueno básicamente eso son reflexiones generales que es importante que pensemos me parece que sobre todo en la parte de preguntas y respuestas lo hicieron lo hicieron muy bien o sea atajaron parcialmente todas las respuestas que Richard y yo tuvimos todas las preguntas que Richard y yo tuvimos y si ya a nivel más general dejar estas últimas reflexiones para que para que bueno pensando en algo como un ministerio de finanzas como un plan de gobierno para cinco años de un país si me hubiese gustado ver un poquito más de profundidad a nivel de pitch entendiendo que el documento escrito puede tener mayor o tiene mayor información a nivel de pitch que es lo que va a salir para difundírselo a la gente así como ustedes mencionaban que la gente pudiese hacer seguimiento pudiese estar informada etcétera pues desde el pitch deberíamos deberíamos saber cuál es la cuál es ese tipo de cosas sobre todo porque la presentación tuvo mucho de percepción estábamos en una situación tal 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 sí exacto de eso estamos claros o sea vámonos vámonos a lo concreto porque hay suficiente tiempo para poder mostrarlo más allá de eso muchachos felicidades de nuevo el trabajo esta es la presentación impecable me gustó la alineación de ustedes como equipo y de nuevo felicitar el esfuerzo y el trabajo wow qué manera de cerrar en verdad chéverísimo muchísimas gracias a todos sobre todo ustedes por haber esperado con tanta paciencia ser el último grupo porque es todo un reto así como el primero es el reto de lanzarse primero el último es el reto de escuchar todos los comentarios escuchar todas las cosas para ser el último y llegar hasta acá José Gregorio Richard el agradecimiento de parte de más ciudadanos es eterno muchísimas gracias por ayudarnos a seguir construyendo un país de más y mejores ciudadanos y sobre todo a entender junto a nosotros que la formación es la única base posible para poder reconstruir las cosas entonces bueno muchachos como les digo a todos los ministerios y esta es la última vez que me toca decirlo siéntanse un pasito más cerca de la graduación porque así están un pasito más cerca de la graduación felicitaciones ministerio de economía y finanzas lo lograron presentaron un plan de incidencia pública digno de los tiempos que vivimos y ahora más que nunca el compromiso empieza es decir piensen que este plan no es que es el fin de todo ya una vez presentado sino todo lo contrario con los feedback con todo lo que les dieron es hora de reformularlo más y saber que tienen una base para poder defenderse y para que todo no queden siempre palabras o simples discursos porque creo que si algo hemos entendido durante todo el programa es que más vale la fuerza más valen los datos más vale la formación que un simple discurso en cualquier lado entonces bueno nada fue un honor compartir con ustedes las notas las recibirán muy pronto llegamos al fin ya dejaremos de grabar y nos vemos el viernes en la graduación así que un aplauso para todos y bueno de parte no sé si no sé